¡Venga chica! Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendo, sé que estás mentiendo Te pido por favor, me trates como un tonto Decides de una vez, me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decidas Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes lo que quiero y ya no me lo dices Que sí, que no